Buenas tardes, hermanas. Que Dios les bendiga. Es agradable estar con ustedes esta tarde. Y vamos a abrir la palabra del Señor a un pasaje bíblico que está en el libro de Isaías. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 6. Amén. Y dice así, Isaías, capítulo 6, versículo 1 hasta el 8. Y dice así, Hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él, sobre mi boca dijo, He aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después, oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, respondí yo, He aquí. ¿Qué cosa? Envíame a mí. Amén y amén. ¿Qué es santidad? Apartarse del pecado, ¿qué más? Santidad. Es un término tan usual dentro de nuestro lenguaje, ¿verdad? Es tan propio dentro del lenguaje cristiano. Santidad. ¿Qué más? Apartarse del pecado, ¿qué más? Hino de perfección. O sea que la santidad equivale a un estado de perfección. No me voy a atormentar mucho, porque si no, el tiempo se me va. Como ahora tenemos el límite por el ensayo aquí arriba, entonces tengo que aprovechar mi tiempo. Hermanas, la santidad es un valor, es un valor que le corresponde y le pertenece a Dios. Santidad, sencillamente, quiere decir ausencia de pecado. Santidad es una característica y cualidad divina de Dios. Por eso dicen las Sagradas Escrituras que en la presencia de Dios no puede haber cosa inmunda. Y se supone que cuando hablamos de santidad, estamos hablando de la no cohabitación de inmundicia y santidad. El ser una nueva criatura habla de una nueva naturaleza, habla de una nueva forma de vida. Quizás no tenemos todavía el cuerpo glorificado que Dios ha prometido para todos aquellos que le amamos y para todos aquellos que creemos. Mientras estemos sobre esta tierra y bajo estas leyes físicas que rigen nuestra vida, esta carne cargada de pasiones, cargada de esclavitudes, cargada de debilidades, la naturaleza del hombre convierte en pecado hasta las cosas que son buenas. Todas las cosas que son buenas, la naturaleza humana las corrompe. El que es pecador, el que es impío, aún las cosas buenas las pervierte. Pero es por su propia naturaleza. Dios busca un pueblo santo, pero Dios sabe que no podemos ser santos sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La santidad es indispensable. Si alguien pretende algún día poder ver a Dios, si algún día pretende estar en la presencia de Dios, definitivamente no podemos pensar que lo vamos a estar en esta condición humana. Y como seres humanos normales, todo está plagado, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros somos, implica pecado, corrupción. Somos maliciosos, somos tendenciosos, nuestros pensamientos se corrompen, hay mucha malicia en nuestros pensamientos. Odiamos, tenemos rencores, buscamos los placeres, tendemos por acción automática, a inclinarnos al mal, solo nos descuidamos un poquito de nuestra vida espiritual y rápido, pero rápido pecamos. Pero es casi automático. alejémonos de Dios, alejémonos de Dios y seguro, seguro que usted peca. El apóstol Pablo le dice un día, aconsejando a la iglesia, le dice, no dejen de reunirse, como algunos tienen por costumbre, tanto más ahora que veis que el día del Señor se acerca. Ninguno de nosotros hermanos cometamos ese gravísimo error de creer que ya estamos bien con Dios. El día que usted considere que está bien con Dios, aunque no esté pecando, quizás usted no está en práctica de algún pecado. Y entendamos hermanos que pecado no es simplemente emborracharse, drogarse, fornicar, adulterar, etcétera, etcétera. No, también es mentir, también es engañar, también es actuar hipócritamente, también es guardar sentimientos de avaricia en el corazón. Eso es pecado y es tan condenado lo uno como lo otro. Imagínese que el Señor Jesucristo un día, describiendo la calidad del pecado, un día dice, si tú te enojas contra tu hermano, si tú te airas contra tu hermano, eres reo de muerte. airarse. El simple hecho de que usted se enoje en un momento dado y usted se ponga así furioso y le diga improperios a su hermano, usted es un candidato al infierno. Así, así, tal vez usted dirá, no será un poquito exagerado el hermano Saúl, no será que estamos exagerando. Si quien puede tener un buen carácter, si alguien me provoca hermano, pues es que yo hice eso porque me provocó. Es que Él me buscó, pues aunque lo busque. Usted tiene que tener el Espíritu de Dios en su corazón, de tal manera que usted tenga dominio propio. al Señor Jesucristo le voltearon la cara a manadas, le escupieron el rostro. ¿Usted aguantaría eso? ¿Qué harías tú si hacen eso? Mejor no me digas. Tenemos el temple espiritual, tenemos el dominio espiritual como para poder resistir y mantenernos así, serenos y tranquilos. Algunas veces no soportamos, pero ni siquiera que alguien nos haga una mala mirada. ¿Qué le debo a usted? ¿Por qué me mira así? O si no, nosotros lanzamos una mirada igual a la que Él me está haciendo, ¿verdad? Desafiamos. Somos así, somos quisquillosos, somos demasiado sensibles. El diablo nos encuentra rápido. Dice que el Señor Jesucristo enmudeció, dice, cuando Él era agredido verbal y físicamente. Y dice que Él no abrió su boca. Y como la oveja que va al matadero, así fue mi Salvador. La santidad, hermanas, no es una sugerencia. Santidad es una obligación. Así de sencillo. No es una probabilidad. No, no. Es una condición. Usted no puede decir, bueno, pues sí, yo voy a hacer la lucha, hermano. Yo voy a hacer la lucha por ser santo. No. Es que la Biblia dice que sin santidad, ¿qué dice? Nadie. Y la palabra nadie, ¿qué quiere decir? Pues nadie. Excluye totalmente aquel que no tiene esa cualidad, esa característica. No hay opción. Yo no puedo decir, Señor, mira, yo me esforcé, Señor. Soy medio santo, Señor. Un 50%. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y le voy a decir algo más. Usted y yo somos totalmente conscientes cuando hacemos cosas que no convienen. Así lo sentimos. ¿O no? Hermano, usted puede engañar a quien quiera. Usted puede simular delante de quien quiera, pero usted mismo no se puede engañar. Eso es imposible. Plántese a un espejo y vaya y háblese usted misma. Porque engañarnos a nosotros mismos es imposible. No podemos. Sencillamente, no se puede. Y todavía existe, quizás, porque el apóstol, perdón, David dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Quiere decir que habrán algunos errores que no los entendemos, pero sí sabemos que no es correcto lo que hemos hecho. Entonces, la santidad es un estado de pureza. La santidad es una limpieza del alma. La santidad es una limpieza del corazón. La santidad es una condición indispensable para alcanzar la vida eterna. Y Dios sabía que ninguno teníamos la capacidad de poder alcanzar ese estado y esa condición sin el Espíritu de Dios. Pero para poder alcanzar la santidad hay un paso importantísimo y es a lo que yo me quiero referir en esta tarde. El diablo es un ser astuto, sumamente astuto. y muchas veces Satanás utiliza algunos errores que quizás hemos cometido en nuestro pasado y él trata de estarlo como quien dice que nuestra mente esté rumiándolo. y de repente tal vez nos sentimos bien pasamos días tranquilos y todo y de repente viene de nuevo aquel sentimiento vos sos un limpio vos no sos de Dios vos acordate lo que hiciste mira lo que vos hiciste y él trata de traernos a la mente y ese asedio satánico ese hostigamiento en nuestra conciencia va siendo mella y nos hace sentirnos muchas veces impotentes incapaces inútiles inmerecedores de la gracia de Dios inmerecedores de su gloria hermano muchas veces ese hostigamiento diabólico hace que nuestro corazón y nuestra mente se abata y entonces muchas veces somos personas que no nos sentimos en libertad de poder servir a Dios ni ser merecedores de una comunidad de santos ni ser merecedores de la gracia de la salvación y eso hermanos hermanas es algo que hostiga y limita mi libertad para poder servir a Dios usted necesita libertad de lo contrario usted no lo puede hacer hay un principio que el apóstol Pablo dice de manera que si alguno está en Cristo como dice ¿y por qué dudamos? ¿por qué algunas veces ponemos en tela de duda que ese milagro ya sucedió en mí? a ver si yo les preguntara a todas las que estamos aquí ¿cuántos creen que son nueva criatura? perdón no me vaya a responder esta pregunta yo se la hago para que usted la responda en su corazón ¿cuántos de ustedes hermanas tienen 100% una convicción de que son nuevas criaturas? entonces vendrán algunas y decir bueno yo creo que sí porque yo acepté a Cristo pero pero es que y lo que pasó y la vida que yo tuve y comenzamos ¿qué quiere decir nueva vida? o nueva criatura ¿nuevo qué es? ¿qué más? eso sería la actitud de la nueva criatura pero ¿qué es nuevo? ¡ah! esa expresión suena bien no está abusado algunas veces nosotros creemos como que la obra del Señor Jesucristo no ha sido perfecta en mí como que la obra del Señor Jesucristo va a media va por pedacitos vamos por porciones bueno vamos a vamos a cambiar primero esto después vamos a cambiar aquello después lo otro hermanos hermanas perdón cuando uno habla de nuevo el apóstol Pablo todavía lo explica por si acaso alguien no lo entiende dice de manera que si alguno está en Cristo ¿cómo dice? nueva criatura es ¿y qué agrega? las cosas ¿qué? ¿cómo le llamó a las cosas antiguas? viejas quiere decir entonces que esto nuevo estamos hablando de una de una etapa diferente lo viejo ¿qué? pasó pero ¿por qué nos cuesta tanto renunciar al pasado y lo estamos metiendo al presente cuando ya Cristo lo ha hecho nuevo ¿por qué nos cuesta tanto estar metiendo y tenemos esa tendencia pero esa es una tendencia satánica esa es una estrategia del diablo para mantenernos oprimidos para mantenernos prisioneros para limitar nuestra libertad para hacernos decir bueno sos bueno pero sos medio bueno Dios nunca hace las cosas a medias Dios las hace perfectas de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron pero ¿cómo nos cuesta asimilar este pasaje que acabamos de leer hermanas a mí me impresiona mucho aquí el profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo él está describiendo el entorno de la santidad que hay en la presencia de Dios sabe usted que este término serafines es el único lugar en la Biblia que se menciona Isaías 6 y habla de esos seres espirituales que están que están en la mismísima presencia de Dios ellos están en la misma gloria de Dios en la presencia de Dios son un símbolo de alabanza de pureza de santidad pero también hablan de cierta relación con el hombre y ellos en ese entorno de pureza y de santidad Isaías logra visualizar que difícil debe de ser para un ser humano describir el entorno de la santidad de Dios debe de ser algo difícil complicadísimo como le sucedió a Juan el apóstol Juan tiene que describir las cosas puras santas perfectas que vio en el tercer cielo en esa nueva creación y trata de describirlas y él lo más que puede llegar es hablar de calles de oro mar de cristal pero y será que y cómo sería un mar de cristal cómo sería un mar de cristal ya raro pero y si es de cristal que entonces no se puede meter uno porque es duro entonces ya no es mar entonces ya es un cristal qué cosa más difícil para un ser humano poder describir aquellas cosas inmensamente maravillosas el apóstol Pablo dice yo conozco un hombre si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé que subió hasta el tercer cielo y vio cosas voy a parafrasear el pasaje tan grandes tan maravillosas tan fuera de lo común tan fuera de lo normal tan fuera del contexto humano que no le es dado al hombre que ni siquiera describirlas Juan debe haber sido algo difícil y como lo que yo vi como lo describo lo más que le quedó es hablar de calles de que usted cree que el oro va a haber allá en el cielo eso sería un poco ridículo cuando el oro es un metal compuesto por átomos y esa naturaleza dejará de ser esto que yo puedo patear se llama pared es sólido pero en el cielo no van a haber esas cosas allá estamos hablando de una condición y de una naturaleza totalmente diferente desconocida para todos nosotros y la Biblia lo describe como que cielo nuevo y que dice y tierra nueva que cosas como será yo no lo sé pero dice la Biblia que es diferente es distinto y vuelvo a leer el pasaje versículo 2 por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos cubrían volaban estoy leyendo Isaías capítulo 6 verso 2 verso 3 y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 aquí podríamos decir bueno y porque dice tres veces santo alguien podría decir bueno es que como son tres dios es trino generalmente cuando en la Biblia se describe el número 3 se está hablando de perfección y dice que delante de Dios decían los serafines santo 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 pero no está hablando que sean a tres personas santo al padre santo al hijo y santo al espíritu santo no Dios es uno perfecto en unidad y los serafines describían la santidad y hablaban de y le decían santo 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 al Dios altísimo el perfecto y dice Jehová de los ejércitos toda la tierra que está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo aquí tal vez vale la pena no crea usted que es humo de leña ni tampoco es humo humo porque para que se produzca humo que tiene que ver combustión pues si leña y se nos puede imaginar aquello como que alguien estaba haciendo leña y había humo y había fuego pero fuego físico muchas veces hermanos nos cuesta entender los aspectos espirituales y la tipología que describen en muchos pasajes bíblicos ustedes se recuerdan del Shekinah el Shekinah era aquella columna de humo de humo así se describe pero no es que sea humo sino que una representación pensemos que puede ser una como una niebla pero es algo que no se puede agarrar no se puede tocar y descendía sobre el templo cada vez que Moisés entraba al tabernáculo y entraba al lugar santísimo el Shekinah de Dios descendía era la presencia de Dios a semejanza de una niebla Dios dice el Señor Jesucristo es espíritu y como puede tocar usted un espíritu Dios es espíritu así eso agarrado usted alguna vez un poco de niebla hay lugares donde se pone tan densa que aunque uno lleve como se llaman neblineras y las luces uno no ve pero usted sale siente la humedad pero usted no lo puede agarrar tiene imagen tiene volumen pero pero usted no lo puede tocar no lo puede palpar Dios Dios es espíritu y en su entorno hermanos se mueve la santidad y cuando habla de santo 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 jehová de los ejércitos está hablando la pureza perfecta de la santidad como podemos nosotros llegar a su presencia si estamos en una condición de pecado al diablo le interesa que nosotros pequemos porque entonces perdemos la probabilidad de estar en la presencia de Dios cuando usted peca lo que hace es perder la esperanza estar en la presencia de Dios cuando usted peca lo que hace usted hermana está diezmando reduciendo la probabilidad porque la biblia dice que la paga del pecado es muerte ahora pero en Jesucristo nosotros alcanzamos el perdón alcanzamos eso nueva criatura ahora Isaías se topa con aquella experiencia porque esto está describiéndolo Isaías esto es lo que él vivió este es un testimonio vivo de lo que Isaías tuvo esa visión y esa experiencia sigue leyendo el versículo 5 fíjese lo que dice entonces dije hay de mí que soy que muerto porque siendo hombre que inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos que dice podría alguien leer por favor el éxodo capítulo 33 verso 20 alguien éxodo 33 verso 20 esa es la sentencia de Dios en cuanto a que alguien pudiera pretender sin estar en una condición de santidad es lo que sucedería Dios advierte y dice nadie puede verme y si algún día un hombre en su estado de inmundicia me ve que diría que dice muere eso es lo que dice en el libro de éxodo capítulo 33 verso 20 ahora por qué describo todo esto hermanas por qué me interesa que usted y yo nos ubiquemos en el contexto de santidad de ausencia de pecado de ausencia de inmundicia por qué me interesa que usted pueda por un momento pensar cuando usted piensa en santidad aparte de ausencia de pecado y todo cuando yo pienso en santidad pienso en un lugar puro limpio hasta con un aroma agradable donde hay una paz tremenda una condición y un estado que le dijera yo a usted le gustan los violines a mí como me encanta oír los violines entonces algunas veces pienso bueno la condición de santidad debe ser una situación así tan tranquila usted no tiene turbulencias en su mente ni en su corazón usted está en una condición tan tan pacífica y todo limpio todo puro tal vez por eso es que el color que se asocia con la santidad ¿cuál es? blanco porque el blanco da expansión pureza claridad exactamente hay todo todo eso entonces cuando yo pienso en santidad pienso así una condición de paz donde hay pecado hay turbulencia donde hay pecado no hay paz donde hay acusación y hay conciencia de pecado ahí hay miedo ahí hay terror miedo de la noche miedo de la oscuridad miedo de espanto miedo en cambio cuando hay paz cuando hay santidad hermana usted puede decir como David dijo aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ¿por qué? porque tú estás conmigo es como que usted esté en la mera fuente donde hay luz una luz maravillosa y tremenda las tinieblas se acercan ahí no pueden aunque quisieran meterse no pueden porque donde está la luz las tinieblas que huyen póngase que esté oscuro oscuro y de repente enciende usted la luz ¿qué pasó con las tinieblas? se van y allá se mantienen miren allá están si ustedes ven alrededor ven una penumbra ¿o no? y si va más allá y la noche está oscura entre más se va alejando de la fuente de la luz la oscuridad es más densa y más densa es exactamente la santidad es como el mero centro donde se emite la luz ahí se respira una paz tremenda una paz tranquila un estado de tranquilidad tremendo donde hay pecado hay turbación Dios habita en medio de la santidad Dios habita en la santidad por eso es que el pecador no puede acercarse a Dios porque el pecador lleva una mente cargada de turbulencias cargada de dudas de incertidumbre de acusaciones de amarguras de resentimientos cuando alguien es pecador hermano no solo tiene resentimiento sino también puede tener envidias puede tener odios y puede tener su mente cargada de un montón de sentimientos del pasado hermana como dice que es la la criatura que está santa entonces porque anda jalando el montón de chunches viejos del pasado ¿cuál es la gana de estar jalando ese tanate que usted más pierde tiempo en jalarlo y lo peor del caso es que ¿en qué le beneficia? ahí va sacando son como aquellos ¿verdad? que andan jalando el montón de chunches viejos y ya al final del día se sienta ay es que esta es lo que me hizo si es que no olvido lo que esto pasó es que y así se la pasa y está rumiando hermana ¿por qué no entra la santidad? ¿me entiende? ¿por qué no entramos a la luz? ¿por qué no entramos donde está mi Dios? y ya le voy a decir por qué cómo puedo yo entrar allí cómo puedo sentirme en ese en ese remanso de paz donde se me olvidan todos los afanes todas las angustias todos los todos aquellos dolores que me produjo el desaire de aquella persona la la ofensa que me hizo aquel el pecado que cometió aquel contra mí los errores que yo cometí cómo poder hacer de poder abstraerme de eso metiéndome en esa dimensión de luz y de paz el apóstol Juan decía si andamos en luz ¿verdad que así dice? como él está en luz ¿qué dice? ¿sabe usted por qué muchos de ustedes no se llevan bien del todo? ¿sabe por qué algunas se sienten como pollitos comprados? ¿sabe usted por qué algunas de ustedes hermanas no se sienten metidas dentro del contexto del pueblo sino que todavía ven a las demás a otra las ven más altas a otra las ven casi iguales a otra las ven pequeñas y usted debe saber cómo se ve usted todavía se mira y se me dice es que todavía mi ropa está sucia el diablo le mete espejismos le mete tantas cosas hermana en el nombre de Dios ya casi concluyo crea que el perdón de Cristo es perfecto crea usted hermana que la obra de Cristo en la cruz del calvario es perfecta como me gustaría que esta tarde cayeran así al suelo pecados que usted anda jalando y que la acusan y que la mantienen oprimida pero hermana Silvia Rosa así dice corramos la carrera que tenemos por delante dice verdad así es o sea como quien dice ya miren bueno eso que dice de pecado que asedia son aquellas debilidades que todavía quizás no hemos podido renunciar a ella entonces dice despojemos donde todo peso de pecado que nos asedia para que podamos correr libremente la carrera que tenemos por delante amén pero había alguien más que levantó la mano no ok entonces como poder yo entrar a esa condición como poder yo entrar a esa dimensión espiritual donde yo pueda experimentar una verdadera paz si exacto Eva algunos solo se quedan en el atrio otros solo se quedan en el lugar santo pero Cristo te está invitando a que entremos al lugar santísimo Jesucristo abrió la puerta y el velo se rasgó para que pudiésemos entrar todos los que quisiéramos no hay límite para ninguno podemos entrar pero muchas veces el diablo nos mantiene acusando y nos mantiene claro lo que pasa es que él ve muchas veces que hay debilidades que no hemos sabido superar y aquí este pasaje Isaías toma conciencia de su condición humana y dice yo siendo hombre he visto a Dios y él dice soy hombre muerto él sabía que no podía estar en la presencia de Dios que él no podía entrar al lugar santísimo así como él estaba yo estoy en medio de un pueblo de labios inmundos estoy en medio de gente que es inmunda él es consciente de su naturaleza pecaminosa yo le digo hermana he hecho muchas veces esta pregunta vale la pena que nos la hagamos nosotros muy seguido si Cristo viniera en este momento usted está preparada nos hemos despojado del viejo hombre que bueno sería que a diario nos hiciéramos esa pregunta usted no sabe ni el día ni la hora en que su salvador vendrá Isaías cuando se da cuenta de semejante visión que está viendo dice hay de mí que soy hombre muerto porque siendo hombre inmundo de labios que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos hermanas la primera condición para que usted alcance esa oportunidad de entrar a esa dimensión de luz perfecta sea consciente de sus debilidades quien es usted usted necesita cambiar yo necesito cambiar el apóstol Pablo comprendió también esto que él dice un día y cada día muero dice para que la vida de Cristo se manifieste en mí otro día dice el apóstol Pablo no sea que habiendo sido heraldo yo para otros yo mismo venga a ser eliminado no hay garantía de que yo solo porque asisto a la iglesia solo por eso yo ya tengo el derecho de la vida eterna sea santo hermano sin santidad nadie verá al Señor pero el primer paso para para despojarme de la inmundicia es ser consciente que soy inmundo hombre de labios inmundo mujer de labios inmundo mujer de pensamientos inmundos mujer de pensamientos ligeros y fáciles tenemos un carácter no necesariamente el más noble todavía odiamos todavía tenemos rencores y amarguras todavía venimos jalando un montón de cosas del pasado que estorban nuestro presente hay de mí dice Isaías que soy hombre de labios inmundo y que habito entre gente inmunda pero con mis ojos he visto al rey soy hombre muerto dijo y que sigue diciendo y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo esta afirmación es la afirmación más preciosa que yo puedo leer y que dijo he aquí que esto tocó tus labios y que y es quitada tu culpa y que más y limpio tu pecado usted puede decir amén a esto fíjese es quitada tu culpa y limpio tu pecado porque deja que el diablo la siga acusando porque deja que satanás la oprima en su corazón sintiéndose usted culpable de cosas del pasado hermana si usted devalúa la obra redentora de Cristo en la cruz del calvario usted está cometiendo el error más grave que usted pueda imaginarse la convicción del perdón debe de ser algo muy profundo muy grandes pueden haber sido sus errores muy grandes pueden haber sido los fracasos que usted tuvo muy grandes y garrafales pudieron haber sido los pecados cometidos pero no hay pecado sobre esta tierra que la sangre de Cristo no perdone usted no tiene por qué sentirse acusada de un pasado perverso usted no tiene por qué sentirse perseguida de un pasado perverso Cristo la perdonó en la cruz del calvario y sus pecados han sido quitados su culpa ha sido quitada y sus pecados han sido eliminados si usted todavía sigue permitiendo que el diablo la siga acusando usted está devaluando el sacrificio más grande hecho en la cruz del calvario claro usted duda y como duda peca así de sencillo entonces usted se debilita entonces usted puede decir si no yo no soy santo es de más no yo aquí y se viene a sentir hipócrita y se viene a sentir falsa y se viene a sentir que usted no merece estar aquí y se de dónde vienen esos pensamientos no vienen de Dios esos pensamientos vienen de Satanás usted es una hija del Dios Altísimo usted es alguien que Dios perdonó en la cruz del calvario con su sangre derramada sus pecados usted no tiene por qué dejar que el diablo la acuse y la culpe cierto ese fue el viejo hombre para que algo sea nuevo que tiene que haber antes o no porque si no sigue siendo lo mismo entonces yo quiere decir que yo paso de viejo a nuevo así es pero sabes cuál es el problema Eva que hace usted con las cosas viejas esto de repente lo voy a reparar dice y lo va a meter a la bodega esto es no si yo digo que debe ser algo sencillo lo que le falte allá lo va metiendo a la bodega vaya a ver esa bodega hay tanto chunches viejo chunches que tienen añales y usted dice ay allá está aquello algún día lo voy a reparar ay aquí está aquello mañana de repente lo hago y ese mañana nunca llega y usted se va llenando de chunches viejos no así como dices tú Eva las cosas viejas que se hace se tiran a donde segura ¿y por qué no ha tirado el viejo hombre a la basura a usted? allá viene jalándolo hasta relajo hace allá viene y allá lo viene jalando y hace un montón de escándalo y ella así y quisiera dejarlo y allá viene y todavía algún día lo voy a dejar ¿por qué no hermana se libera de eso? si hermana nosotros tenemos que ser libres tenemos que ser libres de esos pecados porque sabemos de que Dios dice que Dios entiera nuestros pecados hasta lo más profundo de la mar y ya no tenemos que recordarlos entonces cuando nos acercamos a ustedes que son nuestros pastores para confesar nuestros pecados yo creo que con esa esperanza de que ya no más recordar de eso ¿qué pasaría ¿qué pasa hermana cuando pensemos que usted tiene un un vestido viejo harapiento un vestido sucio remendado manchado apestoso porque el pecado apesta ¿o no? así como veíamos ayer así como le pasó a Lázaro el pecado apesta lleve y uno quisiera esconder el tufo y algunas veces no se puede pero ya viniendo en Cristo esas cosas deben de pasar entonces y póngale que lo que sucedió con el hijo pródigo ¿qué fue lo que hizo el padre con el hijo pródigo? ¿qué fue lo que dijo él? solo lo vinieron y lo lo vio llegar y lo primero que dice bañenlo quítenle esos trapos viejos y pónganlo en vestiduras nuevas pónganle el anillo oígame hermano son hechos que están sucediendo en ese momento usted hermana viene vestida con andrajos hediondos nauseabundos cochinos pero de manera que si alguno está en Cristo como dice entonces ¿por qué deja que el diablo lo haga sentir? eso es como que usted se va a parar en un espejo Dios ya le puso un vestido nítido blanco puro perfecto pero usted se va al espejo y el diablo dice mira que cochino lo tenés todavía mira ese está sucio todavía pero Dios ya le puso un vestido nítido blanco pero el diablo lo hace pensar que usted todavía está sucia entonces ¿qué es lo que permite eso? póngale que usted de veras toma la conciencia que usted tiene una vestidura blanca nítida ¿qué procura hacer con ese vestido? ah ¿verdad que sí? es delicado delicadísimo entonces usted lo comienza a proteger pero si usted sabe que está sucio ¿qué? total está sucio una mancha más una mancha menos ni quita ni pone pero cuando cobramos la conciencia del milagro que he pasado de viejo a nuevo que Cristo me ha transformado que el Señor ha quitado la culpa de mi corazón de mis pecados pasados hermana el diablo ya no va a tener por donde entrar si usted tiene una plena conciencia de eso el problema es cuando usted todavía dice es que todavía voy más o menos hermano allí vamos usted por fe es santa aunque esté en un proceso de santificación ¿me entiende? por fe para Dios usted el día por eso oígame lo que dice la palabra de Dios dice que el día que un pecador se arrepiente ¿cómo dice? pero ¿y qué tal si aquel a medio camino falla? entonces la fiesta que hubo en el cielo fue en vano entonces ¿para qué hubo fiesta si a medio palo falló? ¿sabe hermano? Dios conoce del principio a fin mi vida y él sabe perfectamente cuando alguien se convierte de corazón y aunque no ha llegado a la meta para Dios ya ha sido santificado glorificado ya ha sido hasta sentado en la gloria de Dios así debería de ser nuestro pensamiento el diablo aunque venga y me acuse sos un hipócrita vos así así es eso fui yo sos un pecador eso fui yo pero ahora en el nombre de Cristo soy nueva criatura en Cristo usted hermano mantenga puro dice que Dios el que preserva nuestro depósito ¿cómo dice? sin caída usted defienda ese vestido nuevo proteja ese vestido nuevo y no deje que el diablo la acuse con el pasado el diablo la puede traer si vos eras esto vos hiciste esto amén lo hice antes pero ahora ya no defienda usted su condición actual no deje que el diablo la acuse con errores del pasado si hermana así así es correcto pero a quien dice oh al que ya justificó glorificó exaltó y acentó a la diestra de Dios dice que ni uno de sus escogidos que se va a perder ni uno tal vez usted tuvo un desliz quizás usted tuvo un error por qué no llegar a los pies del Señor y decirle Señor lávame límpiame pero usted haga suyo el milagro de la purificación y no deje que el diablo la siga metiendo pensamientos de debilidad haciéndole creer que usted ya fracasó o que usted no va a llegar al final no hermano hermana perdón aférrese aférrese a esa convicción yo sé que mi Redentor vive me entiende hermano yo sé que en la cruz del Calvario Señor tú pagaste el precio de mis pecados haga suya la convicción del perdón de Cristo y eso le va a dar paz y eso le va a dar seguridad y eso la va a hacer sentir a usted que usted sabe dónde está parada dónde está sobre la roca inconmovible que es Jesucristo el diablo trata de ver cómo nos acusa y nos hace debilitar a través de hacernos sentir culpable de cosas del pasado no lo deje tenga victoria después de esto sabe qué pasó entonces viene Dios y dice quién irá por nosotros a quién enviaré dice y qué dijo Isaías cómo pretende usted servir a Dios si todavía anda cargando el montón de culpas del pasado cómo pretende usted edificar a otros si ni siquiera usted misma tiene convicción de que Dios la ha perdonado me comprende que Dios haga su obra perfecta en usted vamos a orar que Dios no lo deje no lo deje no lo deje